La pedida no era como muchos hubieran querido, el Monterrey jugaba su último partido de la temporada en casa y la fiel afición, Arriba Valtén, estaban con su equipo en las buenas y en las malas. Espero que termine con un gol, ganando, es lo mejor que puede haber, que cierren con un tambor batiente, aunque no hayamos calificado. El equipo estaba hambriento, con ganas y con la intención de salir con la victoria esa tarde y el petizo Walter Erbiti, me invitaba y pedía que como siempre, la afición nos apoyara y que supieran que nunca es tarde para levantar el vuelo. Hola, soy Walter Erbiti. Yo sé muy bien que ser rayado es una forma de vida, es gritar con el corazón, es dejarlo todo, es no parar de apoyar, es convertir las críticas en esperanzas, es pintarse de azul y blanco. Por eso te quiero agradecer inmensamente todas las veces que gritaste Vamos, las ocasiones que nos has apoyado en las buenas y en las malas. Sé que es fácil cuando vamos bien, pero cuando vamos mal es un honor contar con tu apoyo. Gracias porque nunca has dejado de creer, gracias por estar ahí cuando caemos. Te prometo que vamos a remontar esto. Voy a dejar todo en la cancha para que te sientas orgulloso de esta institución, porque ser rayado es maravilloso. Así que levantémonos, vamos juntos. El equipo es de todos. Juntos hemos compartido alegrías, pero también lágrimas. Yo amo nuestros colores, sueño en azul y blanco. Vamos, levántate. Todavía queda mucha historia por escribir. Por eso vamos a pintar este estadio de azul y blanco. Toma el cartón que está en tu lugar y vamos a levantarnos todos. Que el graderío se pinte del color del cielo, porque cada vez que me pongo la camiseta rayada, así me siento. Vamos, levántate conmigo y pintemos la ciudad de azul y blanco. Y sí, ellos estaban ahí para apoyarlos, aunque sea desde fuera. Por ese agujerillo. Un pequeño orificio era suficiente para poder ver el partido. Los recursos no eran muchos, pero las ganas de apoyar a sus rayas hacían que estos aficionados pegaran su rostro en el portón blanco para poder ver, aunque sea algo de las acciones del partido. La alegría llegaba de la mano con el gol. Después, la magia de Gracián. Sí, una luz de esperanza se presenta a la afición rayada, quien esperaba ver a su equipo en la liguilla después del triunfo ante el Jaguar. Y ahí Ramos con el color en Multimedios Deportes. Vamos, vamos los rayados.